No es posible Hola familia, que gusto es tenerlo con nosotros aquí en nuestro programa Todo es Posible. El día de hoy estaremos dando continuidad al tema el Espíritu Santo y los dones. En esta oportunidad estaremos conversando sobre tres razones por las cuales los cristianos no pueden caminar en el poder del Espíritu Santo. Y tres beneficios que tenemos para después que recibimos el Espíritu Santo, tres beneficios los cuales son resultado de lo mismo. Y para conversar sobre esto está mi esposa conmigo. Alberto, me apasiona este tema acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque como hablamos en el programa anterior, esta es la segunda parte, pero como hablamos en el programa anterior, tú profundizaste más en los dones, pero hablaste de la palabra paracletos. Paracletos, que es el ayudador, el siempre presente, el Espíritu Santo. Paracletos, realmente, tiene ocho significados, que son también beneficiosos, está con nosotros siempre, es nuestro abogado. Y es nuestro consolador. Consolador, el que nos da fuerza, el que nos revela, el revelador. Alberto, qué tremendo Dios. Tremendo, tremendo. Él sabía, cuando Jesús le dijo, aquí lo tengo, Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque el Padre les va a enviar el consolador, que va a estar siempre con ustedes. Dios sabía que en algún momento, en muchos momentos de nuestra vida, íbamos a necesitar consuelo. Y ya Él preparó al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que estuviera con nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Exactamente. Eso que hay personas que creen que el Espíritu Santo es una cosa, es un fantasma. No, no, no. Es Dios. Es el Espíritu de Dios. Esto es algo serio. Y fuerte. Y claramente, el Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra. Lo que pasa es que en los tiempos antiguos, esto lo hablamos en el otro programa, en los tiempos antiguos, en el pacto antiguo, antes de que Cristo muriera y resucitara, el Espíritu Santo caía nada más que sobre los jueces, los reyes, los sacerdotes, profetas, en momentos específicos. Y después, pues, aunque estaba, no se movía sobre toda carne, como comenzó el día de Pentecostés. Así es. Alberto, y hoy es interesante el poder reconocer por qué muchas personas no caminan en el poder del Espíritu Santo. Y aquí yo tengo, la primera razón es que las personas no caminan es porque no lo conocen. Y mira este, en este versículo, en Hechos 19. ¿Qué dice? Versos 1 y 2 dice, Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y Pablo les preguntó a ellos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les preguntó Pablo y ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Respondieron. Claro, el punto aquí es que igual pasó con Felipe en Samaria. El no saber, todo lo que tú recibes de Dios es por fe. Y fe quiere decir creer totalmente en aquello que Dios tiene para mí. Si creo a la mitad, el 99% no viene. Tengo que creer 100%. Con Dios no hay duda que su palabra es el deseo de Él y tengo que creerlo para recibirlo. Y a veces choca con mi mente. Primeramente, el Espíritu Santo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Exacto. Cuando Cristo entró, entró el Padre también y entró el Espíritu Santo. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo es mandado por Cristo, que dijo, le enviaré al Espíritu Santo para no estar solo el Consolador, realmente ahí comienza otra etapa. La etapa en la cual se llama la dispensación de la iglesia o de la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que está en control es el Espíritu Santo, el revelador de todo lo que Cristo ha hecho y hace. Él nos revela y claramente el Padre. Acuérdense siempre que el Padre es en realidad como el arquitecto general. Es el que hace los planes. Jesucristo ejecuta los planes del Padre y el Espíritu Santo nos revela lo que Cristo ha hecho. La profundidad de los planes de Dios. Alberto, pero es interesante aquí, el apóstol Pablo le pregunta a discípulos, no le pregunta a cualquiera, quiere decir que eran discípulos. Pero ellos le dijeron, no, nadie nos ha hablado de esto. Hay muchas iglesias, Alberto, que no predican del Espíritu Santo, ni de los dones, ni del mover, ni de la manifestación del Espíritu Santo, ni el hablar en lenguas tampoco. La situación es que hay algunas iglesias que no lo saben, hay iglesias que lo saben y no lo creen. Y hay otras que lo creen, pero lo ponen en duda. Poner en duda no es creer 100%, entonces tú pones algo en duda, es igual que si no lo creyeras 100%, de la misma manera. Entonces, esa es la situación. Estamos hablando que... Esa es la segunda razón por la que las personas no caminan en el poder del Espíritu Santo, porque lo rechazan. Tienen que ser enseñados. Pero no lo practican. Tienen que ser enseñados. Exacto. Saben del Espíritu Santo, no, nadie nos ha dicho, eran discípulos. Y sin embargo, ese punto no lo tocaban. Porque es una situación que hay que creerla, y a veces cuesta creerla, porque aquí uno está hablando del Espíritu Santo en ti. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo en ti, se está refiriendo a la salvación. Cuando habla del Espíritu Santo sobre tu persona, el sobre, está ya marcando una experiencia subsiguiente, subsecuente a haber recibido a Cristo. Y esa experiencia es la llenura del Espíritu Santo, que lo que sucede es que haya una manifestación de una oración que solo Dios, de acuerdo a capítulo 13 de 1 Corintios, hay una oración que solamente Dios la comprende. Ni tú la comprendes, porque son lenguas que salen de tu boca, que son dirigidas por el Espíritu Santo. Parece que eres un niño de cuatro años, pareces un tonto, pero no eres tonto, y no eres un niño de cuatro años. Dios dice que es una oración la cual solamente Él conoce, y nadie la entiende. Entonces, la segunda razón por la que las personas no caminan en el poder del Espíritu Santo es porque resisten al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo porque simplemente no lo creen. Entonces, claro, han oído, pero si no eres enseñado sobre el Espíritu Santo o eres enseñado en contra, y no es que no crean que el Espíritu Santo está en ti, es que no creen del Espíritu Santo sobre ti. La manifestación. Que la manifestación es hablar en lengua. Esa porción no es recibida. Al no ser recibida, el pastor que no cree te va a predicar que no existe. ¿Por qué? Porque no lo cree. Él dice, bueno, si eso existiera todavía, porque nos están diciendo que no lo existía. Que existía para ese tiempo. Para ese tiempo. Para ese tiempo, pero no para este. Exacto. Entonces, claramente, si dice, bueno, pero si esto todavía existiera, yo lo hubiera recibido. No, nadie hubiera recibido nada si no lo cree. Exacto. Pero como yo no lo creo, tiene que haber ya sido suspendido o parado. Nadie puede decir en la Biblia, esto paró, esto se acabó, no tengo yo derecho. O si no, hay que cada cual coge una página de la Biblia y la bote, de la que no cree. Cuando viene a ver la Biblia, se queda sin mojar. Nadie, porque tal vez tú puedes creer en algo que yo no creo, o yo no creer en algo que tú crees. No. La Biblia es la palabra de Dios y hay que callarse y creer en ella y vas a ver resultados positivos. Así que estamos viendo las razones por las cuales los cristianos no pueden caminar en el poder del Espíritu Santo. Primero, porque no se le han predicado, no se lo han enseñado. Segundo, porque resisten ese poder. Exactamente. Y la tercera razón, Alberto, son las personas que le quieren buscar lógica a todo. Ah, claro. Quieren razonarlo todo. Mira aquí, Primera de Corintios 2.14 dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y porque tienen que discernirse, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Sí, mire, la Biblia habla de tres tipos de hombres o personas. El hombre natural, cuando dice hombre natural, está hablando que no ha recibido a Cristo, como éramos todos nosotros. Somos naturales hablando de la lógica humana en este nivel físico y de razonamiento, basado en nuestro razonamiento. Ese es el hombre natural. El hombre espiritual es el que ha recibido a Cristo. Y entonces, como dice ahí, el hombre espiritual es el que puede conocer, comprender y recibir la revelación del Espíritu Santo. Y el hombre carnal es uno que ha recibido a Cristo, pero nunca le han enseñado. Que todo lo quiere razonar. Esa es la tercera razón. Exactamente. Que todo lo quiere, le quiere buscar lógica a todo. Y como no puede, entonces no cree, porque no lo puede. Dos y dos tiene que ser cuatro. Y podemos, en algunos casos, Dios podría decirnos que no lo es. Y él fue quien inventó los números. Entonces, si no puedo razonar, no puedo recibir. ¿Qué quiere decir ahora? Cuando hablamos con Dios, estamos hablando de un Dios que no es como el vecino tuyo. Esto es lo que dio, lo que Pablo le escribe a los corintios. Si ustedes van a querer analizar con sus mentes al Espíritu Santo, les va a parecer una locura. ¿Dónde está eso? Eso está en Primera de Corintios 2.14. Tremendo. En Primera de Corintios 2.14. Léalo otra vez, léalo otra vez, léalo otra vez. Dice, dice, a ver, aquí está. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Claramente. Dice, el Espíritu, cuando yo leo el Primero de Corintios, capítulo 14. Dos, dos, catorce. No, no, pero quiero el catorce, catorce, no el catorce. El Espíritu, Primera de Corintios, capítulo 14. Cuando dice ahí que el que habla en lengua, nadie lo entiende, solo Dios lo entiende. Y es una oración espiritual. Tengo que creerlo, porque yo soy un hombre espiritual, porque he recibido a Cristo y creo lo que Dios dice. Entonces, si yo quiero razonarlo, no puedo recibir esa verdad. No puedo recibirla, porque ponerme ahora que yo diga, hablar en lengua, me parece que no puede ser. Es una cosa tonta en el mundo natural. Y entonces, cuando queremos razonarlo todo, tenemos cierto gran problema con Dios, porque Dios no es natural. Alberto, a mí me da curiosidad algo. Yo, en el mundo, hay miles y miles de idiomas y de dialectos diferentes. Entonces, yo lo que no entiendo, la gente acepta los dialectos, acepta los diferentes idiomas, pero ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo aceptar que hay un idioma angelical en el cual nosotros nos comunicamos con nuestro Padre? De todos los dialectos que hay, podría haber algo específicamente para Dios. Claro, no, es que la gente no entiende eso, creen en todos los dialectos, pero no les cuesta creer. Que Dios nos dejó un idioma angelical en el cual nosotros nos comunicamos con Él. Es tan sencillo de creer. Mira, es un buen razonamiento. ¿Verdad que sí? Un buen razonamiento para explicar el no razonar. Exactamente. Los beneficios. En nuestra primera parte hablamos de las tres razones por las que muchos cristianos no caminan en el poder del Espíritu Santo. Pero es convicción. Ahora ves, vamos a hablar ahora de los tres beneficios del Espíritu Santo. Y la primera, Alberto, hay más, pero escogimos estas tres. Es el que nos da convicción. Claro, convicción de pecado. Hay varias áreas en convicción. Pero convicción de pecado, el que te lleva a arrepentimiento es el Espíritu Santo. Te da convicción de pecado. Redargulle. Acuérdate que todos tenemos un espíritu. Tú eres espíritu. No tendrás vida si no tienes a Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú no recibes a Cristo, tú no tienes vida en tu espíritu. Existe, pero está muerto. Muerto espiritual quiere decir separación de Dios. Necesita la vida eterna, que es Cristo mismo, que entra y te reconecta con el Padre. Entonces, la convicción de esa manera de vivir, de ese método de vida que hemos llevado siempre en el mundo natural, la convicción te la da el Espíritu Santo de que tienes que arrepentirte y tienes que abrir el corazón a la vida, que es Cristo. Así que la primera convicción es que Él nos redargulle de pecado, etc. Pero entonces también hay una convicción, que estábamos hablando de esto cuando estábamos en el aire, antes de salir al aire. La convicción de que tu oración constante va a provocar que el Espíritu Santo le dé convicción a tu hijo para que él cambie de rumbo y vuelva en sí, y regrese a los caminos del Señor y regrese al hogar. El Espíritu Santo, tu oración constante va a provocar que ese Espíritu Santo le dé convicción a tu matrimonio, a tu esposo, a tu hijo. Bendito Dios, por eso no podemos dejar de orar. El Espíritu Santo dándole convicción a tu espíritu, o al espíritu de tu hijo, o al espíritu de que sea. Hay una convicción, claro, esa convicción llega y entonces como todos, tu hijo tiene que escoger la convicción que está tomando lugar en su espíritu y declarar a Cristo que entra en su corazón, igual que hiciste tú y que hice yo y todo el mundo. Así que nadie es salvo por otro, pero sí es influenciado por las oraciones de otro, porque el Espíritu Santo es enviado en oración a darle convencimiento a aquel que está caminando naturalmente y dejándolo todo en su mente de raciocinio, sin darle oportunidad al Espíritu que se abra. Así que el razonamiento es importante para vivir aquí abajo, en la tierra, pero es más importante para aquí en la tierra, aceptar lo que Dios dice. Así es. Bueno, segundo beneficio del Espíritu Santo, Alberto, Él es quien nos aconseja y quien nos guía. Él quiere guiarte para que puedas cumplir tu propósito. Él quiere guiarte para que tomen las decisiones correctas. Él quiere guiarte y que tú seas sensible a la guía y la dirección de Él. Por eso es importante que tengas una comunión con el Padre, con el Espíritu Santo cada día, para que tú puedas discernir esa voz y puedas identificar esa voz. En este momento, Marían, hay varias personas que están esperando una dirección del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te va a guiar y te va a decir qué hacer. Y va a abrir ciertas puertas que tú te vas a dar cuenta que solamente puede ser Dios haciéndolas. No te olvides, el Espíritu Santo no es otro, es Dios. Es Dios el Espíritu Santo que está en ti. Es la voz del Espíritu Santo que es la voz de Dios que está en ti. El Espíritu Santo te guía y te dirige. Y ustedes que tú que me estás mirando en este momento, que tienes que hacer una decisión bastante fuerte. Bueno, quiero decirte que abras tu corazón y tu mente, porque el Espíritu de Dios está listo para enseñarte un camino que tú ni pensabas que era ese. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos guías, nos guías al Espíritu Santo. Alberto, el tercer beneficio es el que nos, el Consolador. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. El que consuela. El que consuela en medio de angustia, de tribulaciones, de dificultades. Él trae consuelo a tu alma. El manto de paz. El consuelo, amén. El consuelo trae paz. Y claramente estamos hablando del Príncipe de Paz, que es Cristo mismo, en sí conectado con el Espíritu Santo, porque son unos. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo derrama su manto de suavidad, su manto de bendiciones, mantos de arrepentimiento. Y ese consuelo al dolor que hay por algo que hay. Hay un consuelo porque hay cosas que han sucedido. Que nos traen dolor. Que nos traen dolor. Puede ser la partida de un ser querido, puede ser un divorcio, puede ser un problema con tu hijo, puede ser un problema tuyo personal, lo que fuere. El Espíritu Santo te da consuelo para tú poder adquirir paz donde parece que no hay paz. Y puedas permanecer en paz. Y puedas permanecer. En medio de la situación. De la tormenta. Exactamente. En medio de la tormenta. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Así que estos beneficios, recibamos estos beneficios del Espíritu Santo. Sí, bendito. Creyendo la palabra, creyendo que el Señor nos ha enviado al Consolador para consolarlo. Para darnos guía. Veo esta mujer en este momento que está, hay una mujer que está, veo llorando en lágrimas. Por una situación, no solo que ha pasado, pero una situación que está pasando, que está sucediendo. Así que a veces pensamos que nos consuela el Espíritu Santo solo de cosas pasadas, pero hay cosas presentes que pueden estar lastimando nuestros corazones. Y hay una situación aquí conectada con aquel que me dirige y aquel que me consuela, que es el mismo. El Espíritu Santo te va a dirigir y te va a consolar dentro de los pasos que va Él a enseñarte, que tienes que tomar. Pero deja que Él te dale gracias por el manto de paz que cae sobre ti y el consuelo que en este momento el Señor recibe. Recibe, recibe, recibe ese consuelo. Exactamente, recibe en el nombre de Jesús, recibe paz en tu corazón para que tus ojos espirituales puedan ver con más claridad la ruta que tienes que tomar. Y así como ves con más claridad la ruta que puedes tomar, tus ojos entonces naturales empiezan también a ver lo que tu espíritu, los ojos de tu espíritu están ya viendo. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Tremendo. Gracias, Señor. De verdad que esta es la segunda parte, hicimos la primera. Esta es la segunda parte de la serie del Espíritu Santo y ha sido una bendición. El Señor se ha movido, el Espíritu Santo se ha movido, ha ministrado tu vida. Fuertemente, gloria a Dios. Qué lindo, recibe, recibe este consuelo, recibe la guía del Espíritu Santo en tu vida. Bueno, gracias a Dios por tu sintonía. Espero que este programa te haya ayudado a comprender ciertas áreas y te haya pues animado a abrir la Biblia y lee. Mira, lee el primero de Corintios capítulo 2. Lee el primero de Corintios capítulo 12. Y lee el primero de Corintios capítulo 14. El capítulo 2, capítulo 12, capítulo 14. Importantísimo que leas sobre esto el Espíritu Santo. Sin embargo, dirás tú, ¿y por qué no el 13? El 13 es para todo momento porque el capítulo 13 le llamamos el capítulo del amor. Y dice lo que es el amor. Define el amor. Así que parece que no conecta, pero sí conecta. Está ahí entre el 12 y el 14, el 13, para que tú comprendas los beneficios, el poder, el amor del Espíritu Santo. Y ese capítulo 13 es como el agua del oasis. Amén. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, mami. Se nos acabó el tiempo. Doy gracias de nuevo por tu sintonía. Damos gracias a Dios por tu vida. Damos gracias a Dios por el Espíritu Santo en ti y sobre ti. Amén. Y los planes que Dios tiene para ti, los cuales empiezan a desarrollarse. Y el Espíritu Santo empieza a... Guiarte. Realmente a guiarte y a dejarte ver los caminos correctos. Es el revelador y te revela. Bueno, bendiciones. Nos vamos del aire, pero no nos vamos de la presencia del Espíritu Santo que siempre estará contigo. Que te queremos, te apreciamos. Gracias por estar con nosotros. Marían, ¿qué le puedes decir a ellos para irnos? Todo es posible. Si puedes creer. Ja, 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 ja. ¡Gracias!